hola gente bienvenidos nuevamente a la serie de aventureros esta vez lo que vamos a hacer vamos a arreglar un poco la fachada del exterior del castillo que no me está gustando mucho se puede es hora de que lo podemos mejorar así que a eso nos vamos a dedicar y después vamos a ver una un ataque de grandes arañas que hemos tenido y ahí la gente del día me ha ayudado a combatir así que nos vamos a ver ahora espero que les guste lo vemos luego bye loco ahora sigue a mejorar la casa bien vamos a empezar acá vamos a sacar todas estas porquerías de adoquines y vamos a reemplazarlo con la piedra lisa va a quedar un poco más delicadito más fino así que vamos a empezar a sacar toda esta basura a hacer que eruzca un poco mejor no bueno voy a mostrarles ahora cuando voy a cortar acá y mostrarles cuando ya haya terminado con esta parte del castillo ya estamos terminando con esto vamos a sacar este que quedó por acá hay que pasar toda esa parte de arriba tengo que sacarlo también ahí tengo que arreglar un par de detalles me parece tengo que ver el otro como está pero bueno va quedando por lo que va quedando bien tengo que hacer este piso también si esto no lo aguanto más tengo que sacarlo cuanto antes bien el castillo quedando bien ahora voy a dedicarme a arreglar la parte de arriba mira ahí falta una parte de esto rojo vamos a colocarle este no tiene si este tiene al otro lo mismo pero bueno vamos para arriba a ver si arreglo todas las otras partes bien vamos hacia arriba vamos a colocar esta parte también toda la nueva material así que vamos a empezar con esta torrecita fuera todo fuera loco todo está complicado así que bueno voy a ponerme con esto ya le voy a mostrar el resultado final en unos segundos por fin termine loco mira vamos a revisar que todo esté bien ven todo acá las barandas el suelo de ladrillo la pared de la torre de color ladrillo pulido y nada ahora vamos a dedicarle al piso y tengo que arreglar esta pared también bueno después vengo a hacer esta parte del edificio pero bueno esto quedó bonito así que nada ahora me voy a hacer el piso de abajo la parte de afuera que quería arreglar así que nos vemos ahora vamos a colocar la jalera acá que falta y ya vamos a empezar con esa parte de adelante bueno ya por fin con este maldito suelo vamos a empezar a sacar todo esto a dejarlo de una vez prolijo porque estos adoquines no me gustan ni ahí así que fuera fuera adoquines fuera vamos a colocar esto vamos a colocar esto donde está acá todo así ahora sí va a quedar mucho más bonito loco así que vamos a seguir con esto ya les voy a mostrar el resultado final como queda con el nuevo cambio de piso por fin ya solo quedan dos vamos a colocar estos dos que quedan y ahora vamos a colocar las puertiñas por acá vamos a mover esto bien vamos a poner la primera o la cabez me parece si es del otro lado afuera cabezón bueno esto lo ponemos bien vamos a sacar esta dale coño salte rápido muy bien vamos a colocar esta puerta perfecto más o menos bien pero tengo que arreglar esto urgentemente sacar toda esta parte de acá afuera que queda horrible me está quemando la cabeza vamos a usar todo el mismo ladrillo que el piso así que vamos a empezar con esto se me va todo para afuera loco para afuera y vamos a colocarle acá ya los ladrillos estos eh muy bien lindo que bonito que va a quedar así que ahí vamos loco ya les muestro lo terminado bien ya los últimos sacamos esto también cada uno con su farolito va quedando bien lindo loco vamos a ponerlo acá uno de estos más y su farolito correspondiente bien ah ya está bueno falta la parte de allá pero vamos a hacer primero esta pared que ya no me cuesta nada y vamos a sacar todo esto para ir dejando ya todo un poco más ordenado ya les muestro cuando termine esta pared ok bien ya terminamos con la pared bien vamos a ver ahora como se ve de frente bueno veo que va quedando bastante lindo va bien bonito pero bueno hay que empezar con la parte más dura que es la torre de atrás la última donde está el edificio así que vamos a empezar con eso esto se ve muy bien todo perfecto vamos a empezar con esta paredcita bien vamos a empezar con esto y ya les voy a mostrar cuando termine con esta planta de abajo después les voy a mostrar como va quedando la segunda planta y así hasta la terraza para cambiar todo el frente la vista externa del edificio por ahora así que ahora les muestro como queda ok ya terminamos con esta paredcita ok ya terminamos con esta pared perfecto ahora nos vamos por arriba para la segunda planta esto queda muy barita que linda teatro de esta loco bien vamos a empezar por la entrada esta picar toda la pared y así hasta la tercera planta y la terraza así que vamos a darle duro y le voy a mostrar cuando termine la segunda planta ahora vengo bien acá los tres baldosas y ya terminamos con esta planta piso paredes listo nos vamos para arriba bien vamos a la última planta y después nos queda la terraza y ya por fin loco bueno esto también va a ser bastante trabajo porque falta el balcón también igual tengo todo el material para ponerle balcón incluido tomate bueno y ahora les voy a mostrar como queda terminado buenísimo ya terminamos con el balcóncito de color ya lo dejamos completito todo en las paredes y los pisos y nos vamos a la terraza a empezar con todo esto también lo que voy a hacer es remover el piso ponerlo de ladrillo y en los costados ponerle también una baranda roja así que ahora les muestro el resultado esa ya la terraza lista vamos a poner el último cosa que falta y todo terminado y ahora vamos a ver como se ve desde afuera que tan lindo se ve a ver a ver apá que no se ve mal eh ah muy bien pero le falta luz a esto eh yo creo que voy a colocar unas luces porque así está muy oscuro así que bueno eso es lo próximo que le voy a poner en las torres unos farolitos a ver listo con los farolitos ahí se ve bien vamos a ver ahora como se ve desde afuera a ver espero que se ve lindo loco oh la escalera vengo y arreglo la escalera te juro eh es lo próximo que hago ah bien perfecto que después veré lo de la terraza más adelante le voy a agregar a la terraza también eh ah así que ahora lo que vamos a hacer será la escalera eso sí bueno ya finalizada con la escalera perfecto los tres escalones que me faltan y ya bueno se me ocurrió una cosita que le voy a dar un poco más de color a la casa a ver como queda esto va a ser una sorpresita bueno ya la última parte y vamos a darle un poco de color a esto a ver si queda bonito o no a ver que piensa cristales es lo que le faltaba es lo que le faltaba bueno voy a completar con el resto y les muestro como queda desde afuera ya coloque todos los vidrios de colores ahora vamos a ver como quedan ah y este que dice soy el cartero y te entrego una carta a ver que dice que será esto a ver cartero que pasa loco a quien le debo tenemos a frank son los secuestradores si lo quieren de regreso deberán darnos 640 monedas y una sopa mensaje de frank ayuda gracias por leer que tengan linda tarde y consigan lo que queremos quien es frank y lo conozco por mí se habrán equivocado loco eh ah loco que lo maten a mí que me importa vamos a ver como quedó la casa que es lo más importante quedó bien eh quedó muy bonito muy bien muy bien ok voy a hacer la segunda parte eh y estos hey aparecieron acá que es lo que anda pasando oh hay seguro que mente que hay algún problema que han venido por alguna cuestión algo está pasando y que hay una invasión de aranjas mmm bueno a ver vamos a ver si podemos combatirlo gente me le gusta como quedando en mi casa miren si este que me pidió de coger pan que agarra todo lo que necesita total trigo me sobra como va Tomás ay 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 esta fría la noche a ver y que acaba a hacer la cosa vamos a esperar que lindo quedó eh a este le falta un toque más le voy a poner algo una terminación más arriba no me gusta así que quede tan plano vamos a hacerle algo seguramente después ahhh mirá que lindo eh mirá que linda casita loco a ver si eso es lo que voy a hacer lo voy a hacer después a ver que volada tan seguro que está que hay peligro por ahora veo todo tranquilo eh vale contesta pues estoy sordo pero por alguna razón no puedo escucharlos pero me dice que había por mensaje me dijo que había unas arañas vamos a ver igual no tenemos miedo estamos ahí armados así que poco me importa bien está bien tomás alejandro y bien es este ah este es vos ah ahí viene peligro 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 escuchen la música se escucha ahí está cuidado que esto es peligro oh 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 vamos muchachos vamos mis valientes no se acudio eh dale vamos loco, vamos que no escape, que nosotros vamos a amedrontar el peligro, vamos que cobre, vamos a darle para el que guarde y para el que tenga, para el que archive también, muere, 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 vamos muchachos, muere, 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 no tirando lanitas, cuidado que hay, esas niñas pequeñas son las que juegan más todavía, otro más, vamos, fuera, fuera de nuestro territorio, no son bienvenidas, fuera, fuera, vamos muchachos, vamos, ya aflojen, vamos loco, fuera, pero las que juegan, las más chiquititas, igual no me están sacando nada de energía por ahora, muy bien chicos, muy bien, muy bien, vamos que lo tenemos loco, vamos que lo tenemos, a ver, vamos aquí arriba, ajá, vamos, tenemos por acá, no hay más nada, no, si tiene que estar, yo no, sé quién, dice que se robó el loot, no sé qué, a ver, a ver, bueno, va creciendo un poco más de cosas voy teniendo, a ver si aparecen más, yo mientras me quedo enamorado de mi casa, a mí me empujaron, este, este va a tirar bonito, se ve bien bonito, eh, se ve bastante bonito, yo te digo, tengo que faltan unos toques más, y ya lo voy a dejar casi listo, y esto que están haciendo, lo estoy ignorando, a ver qué pasa con estos, eh, ¿dónde están? ¿Qué onda, loco? Bu, hey, no sé, Bu, ¿habrá más arañas por ahí? Yo creo que sí, eh, ¿cuántas dieron, más o menos? ¿alguno lo sabe? Oh, oh, ahí me pareció algo, me parece, eh, uff, mirá dónde estaba, joder, toma, 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 vamos, muchacho, vamos, vale, 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 ah, desgraciado, qué pedazos de bichos que son, coño, eh, una barbaridad, loco, ah, le doy, después era, super aguantar, ni ni hablar de las pequeñas alanitas, que van tirando también, ah, 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 muere, 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 ¿viste, no? ¿está? Ah, todavía no, es la muerte, hay que decir, ah, 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 vamos por mas, donde hay mas, un bicho ven aca, me quedo con ganas, me quedo calentito, vas a cobrar vos tambien, hay para todos, hoy estamos de remate, hay ofertas hoy, hoy se reparten ostias para todos, otro mas, ah bueno se la agarro con el otro, vamos, hasta que no, dale, no escapes, no huyas, rindete, ahora es un juicio a gusto, no, 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 se viene conmigo, no, 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 fuera, 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 nueva amigo, sigue, no, esta conmigo, lo tiene conmigo, el negociador, no me sigue a mi, murio, no me saco mucho, pero estaba engatizado conmigo, no me dejaba en paz, a ver esto, hay mas mas todavía, se vienen mas aun, no, no, fuera, 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 hay dos ahora al mismo tiempo, comido, joder, joder, hay algunos que se te ensayan, se te pegan, salí, pero no te salga, loco, puño, fuera, al mismo tiempo, salí, pero, jaja de estar encima y Dani, fuera, fuera, ayuda, oy, li, loco, amiguitas de porteria, el tío de campiado, ¿dónde estas? ¿estas con vida? Si esta perdida, si esta fresca, no, no contestes eh, no, me queda media vida, fuera, salí de mi huerta coño, me vas a contaminar el pan, fuera, me voy a fumigar eh, me queda trabada, o me queda un cuarto de vida, a comer algo, tengo que esperar a recuperarme, ¿Dónde están nosotros? Oh, acá hay más, Juli, también está solo este, vamos a ayudar a nuestro amigo, vamos, fuera, fuera chiquita, fuera, vos también, toma, yo no tengo mucha salud que digamos, pero, toma, 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 que pesadas que son coño eh, si serán intensas, hola, hola, murió, si, uff, quedan chiquitas por acá, no, eh, algo por acá, nada, 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 no, no más, oh, uno más, se abrió otro, se abrió otro, atención, atención, que se viene otro, oh, joder, no, dos encima, no, pero, bueno, por suerte me recuperé un poco, a ver, eh, los van a ver, давай, muere, 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 toma, toma muerte, muerte, muerte toma chiquitos, volvemos tarde, tomas a las grandes, uuuh, uuuh, oh, 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 oh,ไม, fuera me estan dando un tiempo a recuperar 3 cuartos de vida ¡ah! ¡lleva a seguir hasta el agua! las chicas son las mas bravas estas ahi loco pero se agarraron los dos conmigo me siguen las dos a mi huye 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 corre 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 por tu vida corre por tu vida no 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 queda nada de vida corre 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 no encima me encuentro con uno de estos que mas voy a encontrar un poquito me voy recuperando huye 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 corre bastante vamos a recargarlos ojo vienen por mi otra vez hay 3 loco hola segundo voy a chocar esto lo puedo tirar eh ah 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 veni veni ahora que estoy recuperado veni que estoy recuperado toma se queda con esa lelita chiquita gasolín toma 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 oh 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 hola vienen las pequeñas tome 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 manda mas eh no la pita y aguante loco y donde esta esa araña oh estos van tirando a lelitas que da tal hambre no soy lo loco insoportable un pa no otra vez conmigo estoy que me muero estoy que me muero ok momento voy a buscar un segundo un poco de agua y ya vengo muerto de sed un segundito hola voy a empezar a me atacar coño pero no puedo irme en un segundo cabrones uh estoy encima joder encima mio por acabar me he distraído veni acá fuera de mi camino fuera 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 las verdes no son mis ofensivas solamente las rojas que paga pero están cabronados conmigo el loco que tienen veni acá fuera 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 pero rindete coño rindas mira esto es lo que me jode vida vamos a probar un poco por el arco vamos con arco por el momento hasta recorrer un poco después le doy otra vez con espada muerte bien ya esta pero estas son las verdes perdón perdón es que veo una araña y ataco ferozmente no tengo compasión oh ahí nació otra donde nació no la veo ahí esta hola lobo vamos por ella vamos por ella loco bueno yo no puedo como estoy de energía que voy a la mitad hay otra acá pero veni acá ah 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 un arco un arco un arco un arco pero muere de una vez hay que bajar pero mira esta chiquita que mala que soy con el también porque no uso salida toma veni acá ahora se me vienen todas espada espada se me cayó otra vez estoy por morir no dale un poquito de comida uff menos mal esa ve de casualidad no otra más bueno vamos que es la última no queda vamos muera le queda poco y bien por suerte otra vez estas porquerías muera 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 fuera 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 ya quedó no todavía le queda más de la mitad uff donde estas ahí arriba veni acá veni acá muera 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 delante ustedes vamos a la última ya lo tenemos loco ya por fin joder hermano ya muy bien compañeros muy bien muy buen trabajo hemos acabado con la la invasión de arañas gigantes o como se llame parecen arañas enormes así que bien gente ya por ahí vamos a dejar este episodio y en la próxima vamos a seguir con la segunda parte de la casa la parte interior y los pequeños toques que me parece que le voy a dar así que nada nos vemos en la próxima hasta luego bye y gracias gente nos vemos bye loco es no olvides suscribirte y darle al like no olvides suscribirte y darle al like no olvides